Te ciega cuando llega con su falda marca Todo hombre la persigue para ver donde vas Entrega su manera y luce fina al bailar Con su maña te envuelve si te dejas llevar Castígalas por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Es que yo estoy suelta Castígalas por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Es que yo estoy suelta Entra en mi cuerpo con su altura Tu calentura me tienta y es cierto que quiero Entra contigo el sexo sin sentir frío Dándote dudas al fin Siguiente moviendo tu soltura Tu calentura me tienta y es obvio que quiero Llename con tu cuerpo este vacío que me atormenta Castígalas por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Es que yo estoy suelta Castígalas por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Es que yo estoy suelta El momento es ahora El momento es ahora Y dale en un rincón Besale el cuello y lentamente tócala toda Dale lo que pide Que cuando se apaga la luz Ella le gusta lucirse Que todo se olvida No se quita el final de él Castígalas por detrás Por detrás Béganla en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castícalas, castícalas Béganla en el cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Tony Dice Mando corrupto Tony Dice N, O, T, T y Sonny ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.